Este miércoles el estudio se llena de música con invitados especiales. Tenemos una cita con los venezolanos Víctor Muñoz y Juan Miguel para conversar sobre su más reciente colaboración junto a Ronald Borjas. Además, salimos del estudio para gozar entre amigos con las agrupaciones Aterciopelados, Los Pericos y Los Amigos Invisibles. También, detalles de la sesión de fotos del Encuentro Glam 2023 y del calendario musical de Miguel Delgado Esteves. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. ¡Feliz noche para todos y feliz miércoles! Ya arrancan los 30 minutos más espectaculares de la televisión venezolana. Noticias Globovisión Espectáculos para conocer qué fue noticia, qué fue tendencia durante todo este día. Recordándoles, por supuesto, que pueden interactuar con nosotros desde ya a través de nuestras redes sociales. Es arroba Globovisión, porque la noticia es tendencia, arroba espectáculos guión bajo gb. Ya me consiguen como arroba Gaby Sierra. Hoy se preguntarán qué pasó con mi compañero Ronald Sanoja. Pues hay muchas actividades en nuestra ciudad capital, así que Ronald está recorriendo Caracas para mostrarles qué está pasando en nuestra ciudad capital. Uno de ellos es el Encuentro Glam, una nueva edición de esta campaña. Estuvo en la sesión de fotos con diversos artistas que irán presente en esta nueva edición. Ronald, ¿qué nos traes? Las cámaras del espectáculo recibieron una invitación muy especial al detrás de cámara de lo que se está llevando a cabo. Hoy, sí, la sesión de fotos oficial del Encuentro Glam 2023. Estaremos conversando con su creadora Alexandra Brown y con cada una de las embajadoras que ya comenzaron a tomar sus fotos. ¡Acompáñenme! Este año, en la novena edición, estamos trabajando con la Asociación Autismo Dejando Huella. Y, bueno, la idea es que hicimos esta pieza. Nosotros siempre entregamos estas piezas en crudo a las artistas. Son 25 que nos acompañan este año. Y, bueno, esta es la pieza. Es una pieza de rompecabezas. Es parte de lo que es el logo de la fundación. Y, bueno, la verdad es que todo su trabajo ha sido muy bonito. Y me gustó mucho cuando tuve la oportunidad de ir y ver todo el trabajo que ellos hacen, ¿no? Es muy bonito, además, poder llevar el mensaje de lo que ellos hacen porque hay muchas personas que son mamás azules, ¿no? Y, sobre todo, el azul porque tiene que ver con el color del autismo. Mira, la verdad es que es una pieza a la que le puse muchísimo amor, muchísima dedicación. Me pensé un montón lo que iba a hacer. Y, al final, como pueden ver, cada una de las figuras es completamente distinta. Yo siento al igual que cada uno de nosotros. Y, aun cuando tenemos similitudes, que por eso hice similitudes en color, siempre tenemos diferencias y unidos podemos hacer cosas grandes, que sería tal cual el significado de mi pieza. Me siento muy agradecida que todas las chicas de Encuentro Glam me hayan convocado nuevamente, ya yo en otras oportunidades, bueno, también participado colaborando, interviniendo piezas. Y, en esta oportunidad, cuando me dijeron que era la organización, la fundación Autismo Dejando Huellas, no podía quedar por fuera, le dije que enseguida que sí, que obviamente fascinaba de poder participar. Estoy súper feliz de acompañarlos, un evento muy bonito, donde apoyan a tantos emprendedores, a los venezolanos, porque realmente es un apoyo entre nosotros y, aparte, una labor tan linda, una labor social, esta pieza va a ser subostada para los niños de Autismo Dejando Huellas y, wow, cómo no participar en esto. Esta carita feliz que representa para ti, man. Los colores son lo que nos da alegría y esas vicisitudes que uno tiene que salir adelante, a pesar de que pueda ser tormentosa la vida, uno tiene siempre que sonreír. Yo sé bastante del tema del Autismo, porque yo tengo un sobrino autista y estoy bastante familiarizada con el tema, pero yo no sabía que el símbolo del Autismo es este y eso me encantó por el tema de que todos podemos encajar. Como el color azul es el color del Autismo, se vino reflejado aquí el protagonista de este hermoso cuadro. Los otros diferentes colores simbolizan cada una de las letras de la palabra Autismo, tiene siete colores, entonces son siete letras de la palabra Autismo y también simboliza la diferencia que tenemos los seres humanos. Rilin, aquí tenemos a Marilin en Pop Art. Esta es mi pieza de rompecabeza que le intervino a un artista plástico maravilloso, que hoy día es que colabora conmigo para que obviamente podamos vender esta pieza en la subasta y apoyar a la Fundación Autismo Dejando Huellas. Los esperamos para que puedan ir, vamos a estar subastando todas nuestras piezas para poder ayudar a estos chicos y chicas que son parte del Autismo, pero no importa porque sé que pase lo que pase, siempre van a tener personas a su alrededor que los van a estar ayudando y aportando para que tengan una vida más feliz en la comunidad. Gracias por acompañarme en esta edición 2023 Encuentro Glam que se está llevando a cabo la sesión de foto oficial que será para el mes de mayo donde cada uno de ustedes va a poder adquirir estas piezas porque es arte con propósito. Recuerden que cada una de estas actividades y cada una de nuestras pautas ustedes también las consiguen en arroba de sentar con su guión bajo de ver. Será hasta la próxima. Gracias Ronald por traernos todos los detalles de la nueva edición del Encuentro Glam. Como escuchaban se llevará a cabo el 6 de mayo y ustedes para ayudar a la caridad pueden subastar por cualquier de estas piezas intervenidas por diversos artistas. Nosotros seguimos hablando de artistas venezolanos en esta oportunidad del maestro Miguel Delgado Esteves pues regresa a los escenarios en este 2023. Nuestra compañera Ismelis nos trae todos los detalles. Este jueves 16 de marzo se estrena la segunda edición del calendario musical Ritmos que hace un país y por esa razón nosotros estamos felices de estar con el creador Miguel Delgado Esteves. Bienvenido a las pantallas de Noticias Globios en el espectáculo. Muchas gracias. La manera de tú identificarte con tu país es a través de sus tradiciones, sus músicas. ¿Quién nos reacciona tú como parte de una generación ante un moropo? Y que es el moropo y te enteras que estamos en el mes de marzo, mes del moropo. Y en el mes de febrero los carnavales, el calipso. Y en el mes de mayo las fiestas de Cruz de Mayo. Y en el mes de septiembre las Virgen del Valle. Se le canta a la Virgen del Valle con galerones y polos entre otros ritmos. Eso es ritmo que hace el país. Es una manera de identificarte con tu país y, ¿por qué no decirlo? Ponerte así como una cotufa de esponjado y de abombado de orgullo. Me encanta porque a través de su mirada y su forma de expresar todos estos sentimientos se nota el amor y la pasión que siente por este trabajo que fue todo un éxito en su primera edición y ahora viene mucho más fuerte en esta segunda entrega. Bueno, contaremos con una presentación de usted este jueves 16 de marzo, pero no estará solo. Cuéntenos, ¿qué otros invitados van a decir presentes? 15 personas que trabajan conmigo. Entre ellos está mi esposa, quien es escritora, es licenciado en letras de la UCB. Están mis hijos. Una cantidad grande de un equipo importantísimo de gente. Muchos de ellos formados en el Sistema Nacional de Coros y Orquestas. Toda la información, no se puede perder esta segunda edición del calendario musical, pero además también quiero saber sobre sus proyectos musicales, porque sabemos que hace aproximadamente tres meses salió un tema llamado Renace un Niño. ¿Qué otros proyectos tienes para este 2023? Pero tú eres chismosa, ¿no? Y cómo supiste eso, eso ya fue, eso es del mes de diciembre. Renace un Niño es lo que dice un gran compositor venezolano, Henry Martínez, dice, el 24 nacerá de nuevo el Niño. Ese que nos hace renacer de fe y de esperanza. Las ventajas de la tecnología es que a través de las plataformas digitales también pueden descargar para que disfruten de esta segunda edición del calendario. Gracias por esta entrevista, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nosotros vamos a cerrar, pero continuaremos conversando sobre los proyectos del maestro. Y con esta información, devolvemos el paso al estudio. Gracias Ismaelis por traernos toda la información de estos eventos. Nosotros ahora vamos a hacer nuevamente un contacto con nuestro compañero Ronald Zanoja, quien se fue hasta el teatro, Teresa Carreño, para conocer cómo van los ensayos, cómo van los preparativos para los miserables. El gran regreso. El talento es muy importante, la voz es muy importante, el entrenamiento físico también lo es, pero en esta parte vamos a conocer el vestuario y el maquillaje de esta gran pieza. Bueno, los personajes que represento, bueno, además de muchos personajes del pueblo, Fiulik y Enyorra son estudiantes que luchan por sus ideales, por defender su pueblo, por tener un pueblo en paz, en armonía, donde no haya tanta miseria y pues nada, en eso voy enfocado. Cada uno de los personajes son diferentes, pero le puedo hablar de Fiulik, Fiulik es una persona que representa esperanza, alegría. Bueno, en Los Miserables vamos a ser un personaje que es luchador, que aunque no vivió en las mejores condiciones, salió adelante y quiere sacar a su pueblo de las ruinas. Bueno, eso es un privilegio también, compartir el mismo personaje que es Gavroch. Nosotros un día hace una función Moe y un día hace otra función hoy. Sí, porque nosotros vemos a Moe haciendo la obra y después Moe me ve haciendo la obra a mí, entonces es súper, súper. Mira, Brujón es un delincuente. Él es parte de la Patrón Minet, que es la banda de Tenardíez, y en particular Brujón dentro de esa banda tiene como el papel del grande con el cerebro de Manny. Mariano me decía, Brujón es un bruto, yo, estamos en casting, no hay problema, aquí estamos para cubrir ese personaje. Bueno, yo estoy interpretando, además de ensamble, en algunos personajes, en algunas líneas, estoy interpretando a uno de los estudiantes, Les Les, él es el mayor de todos, y bueno, pienso que por eso muestra como un instinto paternal de protección. Más detalles se conocen de lo que va a ser esta segunda temporada de Los Miserables Venezuela 2023. Acompáñenos en cada una de estas funciones. Los detalles también los conocen a través de las pantallas de noticias Globovisión Espectáculos. Yo les voy a comentar algo, porque hoy Ronald está en todas más una. En esta oportunidad se encuentra en vivo desde un hotel en nuestra ciudad capital para conocer todos los detalles del concierto que nos pondrá a todos a bailar el día de mañana jueves, titulado Gozadera entre amigos. Ronald, feliz noche para ti, cuéntame todos los detalles de este concierto. Gaby Sierra, no te molestes conmigo, porque a esta hora, 7.40 minutos, yo tengo una explicación para haberte dejado sola en el estudio, porque me vine a un hotel de la ciudad capital para reunirme con una gozadera que ustedes a través de las pantallas de Globovisión Espectáculos van a poder disfrutar este jueves en el CSCT, porque se reúnen tres países, Venezuela, Colombia y Argentina, en representación de nuestro país, los amigos invisibles por Colombia, nuestro país hermano a Terciopelados y por Argentina, los Pericos, en un reencuentro musical, muchísimo son los fanáticos que han estado esperando pues este reencuentro desde el año pasado y ya estamos listos porque la agrupación a Terciopelados y también los Pericos acaban de llegar a este hotel de su prueba de sonido y ya en pocos minutos van a poder estar con nosotros para contarnos los detalles de este gran concierto acá en Caracas y que va a reunir a distintos venezolanos de cualquier parte de nuestro país. Así que Gaby Sierra, muy atenta tú y muy atento a nuestro público porque en tan solo minutos vamos a poder disfrutar de esta conversación con los Pericos, con los amigos invisibles y con a Terciopelados. Voy contigo. Gracias Ronald y también queremos bailar, así que estaremos muy pendientes, muy atentos en solo minutos de esta entrevista para conocer qué sorpresas traerán todos estos artistas venezolanos a este concierto gozadero entre amigos que se llevará a cabo este jueves. A nosotros cuando son las 7 con 42 minutos de la noche nos toca realizar nuestra primera pausa comercial, pero al regreso tendremos una cita ustedes y yo además junto a nuestros invitados especiales. Ya venimos. ¡Gracias!